México es un país con avances democráticos, jurídicos y económicos, que conjuntamente con su desarrollo tiene una grandeza cultural y un enorme patrimonio histórico. Nuestra nación, tal y como es, no se puede concebir sin las luchas sociales que lo forjaron. El sector campesino, obrero, sus movimientos y exigencias propiciaron un estado pionero en el reconocimiento constitucional de los derechos sociales. Teniendo como antecedentes que la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 y que entraba en vigor el 7 de enero de ese mismo año, fue la base para la creación de los tribunales agrarios. Pasando de una justicia agraria administrativa en la que el presidente de la república era la máxima autoridad agraria, se transformó en una justicia competencia de los tribunales agrarios, órganos jurisdiccionales dotados de plena autonomía para dictar sus fallos. La ley agraria expedida el 23 de febrero de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de ese mismo año, reglamentaria del artículo 27 constitucional en la materia, regula en su título décimo el proceso del juicio agrario. En esa misma fecha se promulgó la ley orgánica de los tribunales agrarios, la cual establece su integración y, como sede del Tribunal Superior Agrario, la Ciudad de México. Dicha ley señala que los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado o magistrada numeraria, mientras que el número, sede y jurisdicción territorial, así como la ascripción de las y los magistrados, son determinados por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, de acuerdo con el artículo 5 de su ley orgánica, en relación con el nuevo reglamento interior de los tribunales agrarios. El Tribunal Superior Agrario inició funciones el 8 de julio de 1992, junto con 32 tribunales unitarios agrarios. El 30 de junio de 1993 se reformó la ley orgánica de los tribunales agrarios para su adecuación y actualización pertinente. La competencia de los tribunales unitarios agrarios se modifica de forma constante, conforme evoluciona la conflictividad agraria. A la fecha, están en funciones 55 tribunales unitarios agrarios y una sede alterna que cubren todo el territorio nacional. El 8 de julio de 2022, los tribunales agrarios cumplirán 30 años de existencia, tres décadas de servir a ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados, pequeños propietarios, colonos, nacionaleros y a diversas personas de derecho público y privado que acuden a los tribunales agrarios solicitando la protección de sus derechos. A lo largo de tres décadas, a través del juicio agrario sujeto a los principios de oralidad, celeridad, inmediatez y amigable composición, los tribunales agrarios han recibido 1.126.840 asuntos y se han resuelto 1.081.150 que representan el 96% de los recibidos. La jurisdicción agraria, a lo largo de 30 años, ha contribuido a la paz social, la certeza jurídica en los derechos de propiedad de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, contribuyendo al crecimiento económico y desarrollo del país. En sesión ordinaria, se aprobó por él y las integrantes del Pleno del Tribunal Superior Agrario una serie de actividades a desarrollar en torno a los 30 años de la jurisdicción agraria. En las actividades jurisdiccionales autorizadas, destaca el acuerdo de declaratoria compromiso de atención de asuntos en trámite de mayor antigüedad, respetando el debido proceso, las jornadas de justicia itinerante de los tribunales unitarios agrarios a desarrollarse en zonas indígenas para acercar la justicia agraria a regiones remotas. Los tribunales agrarios, por primera vez, se suman al esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para, en el 2022, integrar el diagnóstico de información en materia de justicia agraria, en el marco de los trabajos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, y pondrán a disposición de la sociedad como una política de transparencia proactiva, un micrositio de Estadísticas de Justicia Agraria 1992-2022. En la página oficial de la institución se organizarán además cinco grandes reuniones regionales de titulares de magistraturas agrarias. Dentro de las actividades editoriales y académicas, se autorizó un proyecto editorial para integrar una trilogía agraria que concentre la experiencia acumulada en 30 años de aportación de la justicia agraria sobre las acciones, el proceso agrario y sentencias relevantes. También se llevará a cabo un Seminario Internacional del Derecho Agrario, en el que se desarrollarán tópicos y temas relativos a la actualización e innovación respecto al derecho agrario y sus vínculos con el derecho ambiental y el derecho urbanístico. Se promoverá la difusión del cuaderno de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas. Conjuntamente con la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, se expedirá el protocolo sobre actos jurídicos que requieren fe pública. Relevante también es el desarrollo de trabajos de análisis y reconocimiento de la mujer rural, destacando los criterios para juzgar con perspectiva de género en el derecho agrario. También se integran las acciones para la formulación y actualización de planes y programas de estudio del derecho agrario y dos concursos para la elaboración del video documental La Importancia del Campo en la Vida de México y del ensayo universitario 30 años de justicia agraria y su impacto en la vida de México. Así como la exposición de libros históricos y presentación de obras recientes en materia agraria y sus vínculos con otras disciplinas. Con el objetivo de difundir la materia agraria, los alcances y el quehacer de las autoridades de la materia, primordialmente ante los sujetos agrarios, se promovió en coordinación con lo tenal la emisión de un billete alusivo de las tres décadas de la justicia agraria. En este rubro y de forma itinerante, se contará con exposiciones culturales que destacan la contribución e importancia del campo mexicano. Destaca la exposición fotográfica de la colección Voces del Campo, obra del maestro Guillermo Aldana. Espacio relevante es el reconocimiento al personal con 30 años de servicio y el desarrollo en cada órgano jurisdiccional de un evento conmemorativo a los 30 años de la justicia agraria. 1500 personas en los tribunales agrarios trabajamos para ti, para una justicia agraria rápida y eficaz, para una justicia agraria transparente y comprensible, que resuelva de raíz los problemas de tenencia de la tierra. Los ejidos, las comunidades, los pequeños propietarios, los hombres y las mujeres del campo son parte de la columna vertebral del país. Por ello, conmemorar tres décadas de impartir justicia agraria, amerita una celebración que contribuye a reflexionar sobre los avances, consolidar resultados e impulsar la actualización del proceso del juicio agrario, con pleno respeto a los derechos humanos, que contribuya a la prosperidad y desarrollo del país. Tribunales Agrarios. 30 años de justicia agraria rápida, eficaz, transparente y comprensible.